bueno en este vídeo tutorial vamos a explicar las configuraciones más relevantes como también las aplicaciones recuerden que toda esta información la van a encontrar en nuestra página web bueno lo primero para hacer que es lo que yo aconsejo vamos a ingresar a la parte de los ajustes luego a pantalla principal y fondos de pantalla si se dan cuenta yo ya tengo por defecto habilitado el cajón de aplicaciones creo que da muchas más opciones con esta configuración lo otro si ustedes observan este equipo no tiene por defecto habilitado el porcentaje en batería se ve hace algo muy extraño muy fácil vamos a ingresar al apartado de batería luego acá el equipo me va a permitir hacerlo de dos maneras una que es junto al icono es decir por fuera del icono de batería y el otro dentro del icono dato adicional también ustedes desde acá desde este ajuste de hacer sus directos pueden personalizar de forma jerárquica cualquier tipo de configuración supongamos viene todo esto viene en este honor y yo puedo irla subiendo o bajando dependiendo de la facilidad o de la prioridad que quiera darle de ejemplo viene una de las configuraciones que vienen rápidas grabación de pantalla captura de pantalla descanso visual y control de otros dispositivos como otras más bueno ahora vamos con el apartado de personalización para el apartado de personalización voy a explicar algo que creo que casi en ningún lado lo van a encontrar bueno antes de eso y antes de explicarle esta configuración voy a entrar al apartado de temas si se dan cuenta este equipo viene con unos temas limitados unos temas totalmente limitados y no me da opción de descargar absolutamente nada ni fondos de pantalla ni iconos para esto que vamos a hacer muy fácil vamos a ingresar o en este caso vamos a bajar la aplicación oficial de huawei que se llama iGallery esta nos va a permitir traer esta configuración esperamos a que cargue luego de que cargue acabamos de encontrar un menú bastante grande y bueno acá vamos a escribir la palabra temas le damos buscar y el equipo pues nos sugiere casi que de primero esta que es la los ajustes de temas de en este caso de los huawei que lo vamos a poder utilizar en un oro porque es el mismo sistema operativo bueno después de que esté descargando es importantísimo vamos a instalar después de que hagamos la instalación les recomiendo descargar también este gestor de archivos de google que lo que pasa él tiene un gestor de archivos pero es un poco más limitado y no me da tantas opciones el de google si me lo da si se dan cuenta estoy trabajando con puras aplicaciones de fábrica entonces ingreso acá básicamente busco la función de los temas vamos a buscarla por acá ahí encuentro lo de los temas y si se dan cuenta miren acá tengo una cantidad de funciones directamente voy a concentrarme sólo en temas vamos a ir acá esos son los temas que están disponibles supongamos voy a descargar este o a instalar este vale permitir va a decirle que lo instale bueno y acá viene el apartado de la configuración que toca hacer vamos a ingresar al gestor de archivos de google se los presento vamos a ir a la parte de almacenamiento y por acá vamos a la carpeta que dice guau y si recuerden que eso es como una misma familia estas dos marcas y vamos a descargar creo que son estas dos vamos a darle acá copiar copiar a y me voy almacenamiento internet es decir vuelvo y me lleva el teléfono y acá hay una carpeta que dice honor creo que es esa honor temas tocó ahí y le doy copiar aquí ya después y ingreso a la carpeta de temas y me va a aparecer las dos que hemos digamos migrado entonces qué vamos a hacer vamos a nuevamente a ingresar al apartado de los ajustes vamos a pantalla principal y fondo vamos a temas y como se dan cuenta vamos a ver si ya está actualizando ahí tenemos estos dos temas vamos a aplicar este a lo de que funciona muy bien con una modificación bastante grande y este otro también bueno ya siguiendo con este apartado de personalización me gusta mucho darle esa firma los equipos bueno vamos ahora a ingresar a la parte de pantalla porque bueno eso tiene algunas funciones que las desconocemos vamos a temperatura importantísimo que está en la opción de vivido para ese realismo a esa imagen y lo otro que es importantísimo habilitar es la frecuencia esto se está volviendo un estándar en el mercado habilitar la función de 90 hercios si quieren colocar la dinámica que sacrifican a dejarla sólo en 90 hercios la batería pero este equipo cuenta con muy buena batería y muy buen rendimiento bueno nuestra primera aplicación nos va a permitir utilizar la cámara frontal como parte de la imagen que vamos a hacer vamos a ingresar a esta app y vamos a poder utilizar cualquier tipo de estas otras imágenes como esta como esta como esta y como esta siguiendo con el apartado de personalización vamos a recomendar esta otra y que va a permitir si se dan cuenta este equipo tiene una pantalla muy grande que se dificulta manejarla con una sola mano para esto vamos a habilitar esta función que se llama edge action y lo que va a permitir es básicamente permitir utilizar como una especie de pestaña que es muy digamos conocida en los samsung esa pestaña van a poder agregar funciones rápidas atajos y básicamente lo que ustedes quieran nuestra próxima aplicación nos va a permitir personalizar aún mucho con más galería de imágenes pero la diferencia va en esto primero nos va a permitir tener fondos de pantalla y movimiento unos con pago otro totalmente gratis a su vez vamos a tener tono de llamada que es algo importantísimo y tono de notificaciones que pues con eso completaremos el sistema de personalización ahora vamos con el apartado de seguridad en el apartado de seguridad les voy a recomendar antes de todo habilitar algún tipo de pantalla de bloqueo vamos a ir directamente a datos biométricos vamos a contraseña de pantalla de bloqueo voy a agregar un patrón luego de que tenga agregado ese patrón vamos a ir directamente a los ajustes vamos nuevamente pero ya al apartado de seguridad y casi que de último vamos a tener la función acá en más ajustes una función que se llama fijar a generalmente viene deshabilitada no sé por qué es una función bastante buena y acá debe estar activo también la función de solicitar contraseña con la pantalla de bloqueo cancelada bueno listo que hacemos supongamos vamos a prestar el equipo para una llamada y no para no falta la persona que entra a otras aplicaciones de chismos para evitar eso vamos a tocar acá y si se ve o se dan cuenta se habilita con una especie de bueno nosotros le conocemos como un chinche tocamos ahí y se habilita esta función si voy a salir no me lo va a permitir debo marcar los dos extremos para que se salga de lado pero automáticamente él me pide mi contraseña de pantalla bastante bueno no jaja siguiendo con el apartado de seguridad vamos a los ajustes nuevamente a cada seguridad y bueno vamos a habilitar primero esta función que se llama caja fuerte esta caja fuerte la van a encontrar dos lados acá o si ustedes van a buscar los archivos también les va a aparecer esa opción que va a quedar mal por acá caja fuerte jaja ahí está es la misma ruta son dos opciones o dos lados donde se pueden encontrar pero lo lleva a lo mismo acá podemos colocar una contraseña voy a colocarle móvil 2026 y acá móvil 2026 eso sería contraseñas acá una respuesta cualquiera no voy a demorar mucho deben colocarla bien por temas de seguridad y acá yo puedo migrar absolutamente todo supongamos una imagen entonces vamos a buscar alguna imagen no tengo vamos a hacer una captura de pantalla nuevamente vamos a la parte de seguridad buscamos acá la caja fuerte y colocamos nuestra contraseña le damos listo y lo que hago es agregar información vamos a agregar esta captura de pantalla le doy en el visto bueno y automáticamente la información migra acá siguiendo con el apartado de seguridad vamos ahora con el bloqueo de aplicaciones en el bloqueo aplicaciones bueno me va a permitir bloquear de dos maneras ya sea con contraseña o con el pin vamos a agregar un pin 2026 siguiendo con el apartado de seguridad vamos a ingresar ahora a bloqueos de aplicaciones vamos a habilitar ya sea de dos maneras contraseña de pantalla de bloqueo o pin personalizado vamos a colocar 20 26 20 vamos 20 26 20 como código y acá me pide nuevamente una pregunta de seguridad y me va a permitir bloquear todas las apps supongamos whatsapp es una de las más sensibles y todos supongamos y acá me da algunas funciones adicionales entonces voy a hacer la prueba a ver la explicar dos maneras de buscar una así de forma rápida desplazándome en ese menú no puedo manejar tan fácil por lo que estoy acá entonces ahí estoy ingreso al whatsapp y me aparece el bloqueo pero también si lo escribo de esta manera lo voy a encontrar también otra aplicación que viene de fábrica se llama el optimizador este optimizador les va a permitir ver muchas funciones limpieza del equipo gestionar los datos y filtros de llamadas en el caso de bloquear llamadas de listas negras ese tipo de cosas y también un antivirus y por último y para finalizar les recomiendo utilizar esta navegador se llama firefox focus el cual les va a permitir hacer navegación en incógnitos y generar ningún tipo de registro de caché ahora vamos con configuraciones avanzadas en las configuraciones avanzadas vamos a ingresar a parte de aplicaciones y vamos a poder habilitar la gemela desde acá van a poder tener doble facebook doble instagram doble messenger doble snapchat doble prácticamente de todo y les voy a recomendar estas otras apps bueno voy a empezar con smart kids son 32 bueno más de 32 aplicaciones van a encontrar de todo juegos y redes sociales también vamos a utilizar esta que se llama canva el cual les va a permitir tener plantillas de post de instagram miniaturas de youtube y todo el tema de redes sociales como también un editor de fotos el más popular de todos y el más fácil de manejar viene con unas plantillas pre establecidas para que la edición sea de una manera mucho más sencilla ahí como le están observando y nuestro editor de vídeo muy intuitivo y muy fácil de manejar y 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